saludos amigos en este vídeo les propongo el siguiente ejercicio y es el de crear las aristas de un tetrahedro regular entonces las restricciones que le impongo al problema este es que lo realicen exclusivamente con el banco de trabajo part design que no usen macros para el ejercicio este y que más una de las caras tiene que descansar sobre el plano x y y las aristas la lista deben estar dibujadas en sobre croquis también de a partir de ahí el resto es libre pues esas son las restricciones que les colocó el problema está bien y bueno y verifiquen después que lo hagan verifiquen que realmente los lados son todos de 100 de 100 milímetros bueno eso es todo si se animan a hacer el problema a resolver este este ejercicio y quieren que su respuesta la agregue en el siguiente vídeo donde voy a agregar mi respuesta bueno me las hacen llegar por el grupo de telegram a mi cuenta privada eso es todo lo que les tengo si les ha gustado este vídeo como siempre los invito a que hay que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que le den a la campanita para que estén pendientes y sobre todo que compartan saludos y estamos en contacto chao